Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro análisis de Pokémon Antes de todo decir hoy es día 14 de noviembre, hoy hace 9 años que me creé este canal de Youtube Pero bueno, en ese momento no subí nada de Pokémon y estos vídeos ya están borrados Así que bueno, no os los busquéis, tampoco le voy a dedicar mucho tiempo más a este hecho Porque no subí vídeos hasta 2010, así que bueno, eran 6 años y fue en septiembre Así que bueno, no es ninguna fecha señalada para entonces hoy Pero bueno, solo por curiosidad os lo diré Vamos a empezar ya los análisis y más rodeos Porque tenemos bastante, bastante trabajo aún por delante de analizar En esta ocasión empezaremos analizando a Silvally O no sé cómo se pronuncia, mira, Silvi para los amigos Porque es un Pokémon que no solamente me habéis pedido mucho Sino que con esa habilidad, el RKS System Pues puede dar que hablar, ¿no? Ya dio que hablar y ahora que tenemos los stats mucho más Vemos que los stats son 95 en todo Eso es bueno y es malo al mismo tiempo Porque, a ver, no será ni extremadamente, bueno, extremadamente ofensivo no Defensivo sí aguantará Porque ya sabéis que os tengo dicho que la base 100 de EPS Es mucho mejor que la base 100 de todas estas otras características En este caso no llega a la base 100 Pero llega a la base 95 Lo cual, bueno, son muchos PS Vale, ciertamente no destacan en su ataque ni en su ataque especial Pero sus defensas son muy buenas con los PS que tiene Y la velocidad no está tampoco mal No es un Jolteon ni un Crobat Pero oye, casi base 100 Bueno, sería... Bueno, es que para compararlos podéis mirar los Pokémon como Celebi, Hirachi, Manafi Estos tienen base 100 Mew Me parece que todos esos tienen base 100 De... De todo Porque, va, se comieron la cabeza muy poco Y... Este es todo 95 La verdad Todo en 100 Esos no están mal Mew aguantan huevos Y se ha visto en competitivo Antes era Uber, ahora Bajó en quinta gen Bajó o en sexta gen Bajó Ahora no... No estoy seguro en qué generación bajó A Overused Y... No sé si bajó más Pero bueno Ese Mew se usaba Era... Era muy bueno Pero bueno, Mew podía aprender de todo Pero bueno Eh... Manafi con esas base 100 es bueno Hirachi con esas base 100 es bueno Así que veremos Si... Su base 95 Y la forma... La capacidad de cambiar el Pokémon que queramos Eh... Sumado al Move Pool Eso es muy importante Si no tiene un Move Pool interesante Quizás Se quedará un poco por atrás La habilidad Es buena Y tiene un punto negativo Eso sí Que no podemos... Bueno Podemos usar la forma normal Con otro objeto Pero eso será la forma normal Eh... Para la forma normal La verdad Eh... Hay Pokémon Que... Que ya son muy buenos De tipo normal Y que sobre destacan en... En todas las características Que queramos Si tenéis tanques defensivos Defensivos especial Ofensivos de tipo normal Hay una barbaridad Y... Y hay de buenos Pero claro Con ese RK System Tienes... Ese... Ese punto... Eh... Diferente, ¿no? Eso sí Tendremos que equipar Los objetos Eh... Para cambiar de forma Yo imagino que esos objetos Te aumentarán la potencia De los ataques de ese tipo Igual que las tablas De... De Arceus Imagino Si no... Si no no es tan bueno Vamos a ver Ya sin más preámbulos Eso recordemos Que funciona como Arceus Hay 17 tab... Eh... Tab... Bueno... Disquetes, ¿no? Seré en este caso Son 17 Porque claro No hay un disquete De tipo normal Porque ya es El tipo normal Ya sería el... El tipo 18 ¿Vale? Pues hay 17 disquets O discos de memoria O como eso Como lo queráis Por ejemplo Si llevas el disco de memoria De agua Se vuelve de tipo agua ¿Vale? Eh... Y juntamente Con el ataque exclusivo De este Pokémon Multi-Atac Eh... Que es el primer ataque Que vemos Pues cambiará de tipo Dependiendo del... Del... Del disquete Que tenga ¿Vale? Aún así Bueno es... Ahora lo veremos Aún así Pues podemos cambiar A la forma Que queramos Según nuestras necesidades En el equipo Lo cual le hace ser Bastante versátil Tiene multi-ataque Este ataque exclusivo Tiene 90 de potencia 100 de precisión Y es físico No sé si me acaba De convencer Que el ataque Sea físico Perdón Físico ¿Por qué? Eh... Por una razón Y es que es vulnerable A las intimidaciones Eh... Aún así A ver No deja de ser Muy mal movimiento Es buen movimiento Es muy buen movimiento Teniendo en cuenta Que podemos tener El ataque del tipo Para esas hadas Eh... Tri-ataque Eso sí Bueno... Es que claro Tri-ataque Claro lo haces por stab Pero lo haces por stab Sin cambiar de tipo ¿Sabes? Si cambias de tipo Ya no es por stab Aunque El tener tri-ataque Le puedes paralizar Conf... Bueno Confundir bien Quemar O congelar Pero bueno Solo un 10% Cada uno Bueno Y no puedes elegir Cuál Eso está claro Y 80% O sea 80% de potencia Por un ataque Que no haces por stab En este Y además Que no harás Super efectivo A nada Porque no lo puedes usar De cobertura Claro Si fuese de otro tipo Dirías Bueno Por cobertura Pero es que Esto no lo haces Por cobertura ¿Vale? Entonces Mmm Y double age Pero es Lo mismo Bueno A ver Vas a quitar un huevo Eso sí Pero no lo harás Por stab La mayoría de las veces ¿Sabes? A ver Tienes workup Avivar Que es Para Para Buffarte Tienes Crunch Que me lo he dejado Vale No lo había visto A ver Espero que aprenda Muchas MT's Porque Lanza llamas Rayo hielo Todo eso Se espera Mira no aprende Rayo hielo Ah si Si aprende Rayo hielo Vale Bien Aprende Rayo Bien Está bien Vale Esos ataques Son Básicos Vale O sea Los tiene que aprender Si o si El trio de ataques El de rayo Lanza llamas Y Rayo hielo Los tiene Los tiene que aprender Esos Si o si Aprende Garra dragón Pero teniendo acceso A rayo hielo La verdad Es que Para un ser físico Pero bueno No os voy a mentir Prefiero rayo hielo A garra dragón Tiene más potencia Y A las por cuatro La mayoría de las veces A Salamence A Garchomp No eres vulnerable A la intimidación Por eso prefiero Rayo hielo A garra dragón Bola sombra Rayo Protección Obviamente Usa siempre Protección Lanza llamas Bien Bien Aprende Facade Bueno coño Si esto lo aprende Todo el mundo Frame church Bah Explosión Ja ja Si aprende Explosión Imagino ahí Me imagino ahí Diciendo Ja Silbali No se que hace Pero no se usa A lo mejor si se usa Pero imagínatelo Que hará Pum Explota Y mueren todos Claro Eso si lo hace por esta Pero No tiene tanta Yo creo que no tiene Tanto ataque Para abusar de una explosión Tan poderosa La verdad Así de claro Os lo digo Tendría que tener más ataque Para abusar de una explosión Así Para que haga Daño de verdad Aprende Onda trueno Que ya sabéis Luego siempre está nerfeado Pero aún así Me parece que aún Puede funcionar El onda trueno Aunque cuando nos falle Pues nos estiraremos De los pelos Básicamente Flash canon Perfecto Tenemos Foco resplandor Tenemos foco resplandor Y cabeza hierro Para hadas Tenemos tanto físico Como especial Lo cual Nos va muy bien Aprende Danza espada Danza kuduro La mano arriba Bueno ya lo sabéis Lo que es light Para frinchear Que asco Y dracon meteor Que aprenda dracon meteor Me interesa bastante A ver Ciertamente Está el rayo hielo Pero dracon meteor Tiene 130 De base de ataque Entonces Está claro Que vas a quitar Más Bueno a ver Si son daños por 4 No Eso es obvio Pero Vas a pegar a hostias Con dracon meteor Quizás dracon meteor Y todo físico Conclusión Me parece un pokemon A ver Tengo sentimientos Contradictorios Por una parte Voy a deciros Lo que pienso De cada uno Y luego sacamos Las conclusiones ¿Vale? Por un lado Me parece Un pokemon Muy equilibrado Suficientemente Resistente Como para aguantar Cosas Gracias a esos PS Que tiene Y las defensas Que están Suficientemente elevadas Como para aguantarlas Combinados Bueno ya os he comentado Los PS y tal Y además Tiene un movepool Muy bueno Aparte de la habilidad Pues Que puede combinar Con el movepool Tan grande que tiene Aparte de poder Tener danza espada Pero bueno Quizás en VGC No nos interese tanto Pero bueno Tiene Acceso a muchas cosas Hecho que le hace Poder orientarse De muchas formas diferentes ¿No? Según las necesidades Del equipo O si por ejemplo El meta Por ejemplo Contra Dragones Pues Bueno No lo dudo Lo dudo Porque bueno Con las hadas que hay Pero bueno Imagínatelo ¿Vale? Así lo pongo de ejemplo Imagínate Hay muchos dragones Pues te pones Dracometeor Y te vuelves de tipo acero Que es un tipo Que les da bastantes problemas O bueno Tipo hada directamente Pero bueno Teniendo el tipo hada Cubierto Porque hay Pokémon hadas Mucho mejores Que este de tipo hada Esto no lo podemos Dudar Pues Eso Pero bueno Habéis entendido El concepto ¿No? Por otro lado Este Pokémon No va a pegar mucho Aguanta Aguantarse Aguantarse Pero pegar No pega mucho ¿Vale? Luego tenemos objetos Y tal ¿No? Podemos tirar Podemos tirar a Saulves Y tal Pero no destaca Por su ataque Entonces Vemos que la mayoría De ataques que aprendes Son casi todos Ofensivos Y para VGC No sé La verdad Como lo veamos Como lo veamos De hecho Pues No me parece malo Eso lo tengo que decir Pero Es eso Tampoco destaca En nada ¿Sabes? Es como Querer abarcarlo Todo Y quedarse En nada ¿Sabes? Es eso ¿No? Así que Es muy interesante Desde luego El Pokémon Y tiene muy buenas Coberturas Porque aprende Un Mepul Muy grande Y Podemos hacer Buenas coberturas Con el tipo Que deseamos Yo no os puedo Adelantar ¿Cuál será? Porque está claro Que habrá tipos Que se usen Más que otros Porque eso Dependerá En VGC Por ejemplo Se dependerá Del metagame Cuales Vayan a ser Las formas Más predominantes Por ejemplo Si se usan Muchas hadas Se usará El de tipo acero Por ejemplo ¿Vale? Eso Para que lo entendáis Quizás se usan Muchas hadas Y se ve que es Más rentable Usarlo de otro tipo Eso no os lo puedo Decir ahora Porque no tengo Ni idea De como va a ser Ni si se va a usar A Silvalli O si no se va a usar A Silvalli Pero bueno Es interesante Estudiarlo Porque Podemos Tener Un amplio Abanico De posibilidades Con un solo Pokémon ¿Vale? Y aguantar Aguantará Eso os lo digo ¿Vale? Ahora tendremos Que ver Si va a pegar Lo suficiente Como para que sea Viable Así que bueno Hemos analizado A Silvalli No me parece nada Pokémon Pero es un Pokémon Que tiene tantas Posibilidades Que analizarlo Ahora Tiene que ser El meta Que decida Al menos Por el hecho De la habilidad Así que nada No se que opinareis Sobre Silvalli Me lo podéis dejar En los comentarios Y vamos A continuar Con otro Pokémon A ver si Lo encuentro Por aquí Sí Ya me lo he pasado Está después De Tortunator Así que A ver si Pasa rápido Pasa rápido Pasa rápido Tenemos aquí Stop Togedemaru Me lo habéis pedido Me lo habéis pedido Era un Pokémon Que no me atreía Nada La atención Pero bueno Me lo habéis pedido Y voy a analizarlo Al final Yo creo que Acabaremos analizándolo Todo el mundo Pero bueno La intención Siempre es priorizar Lo que es más interesante Y como ya lo he priorizado Ahora podemos Dedicarnos a ver Estas cosas Que a lo mejor Me sorprende Pero Ya digo de primeras Que este Pokémon No me atrae Mucho Vamos a analizarlo Tiene 65 De PS 98 De ataque 63 De defensa 40 De ataque especial 73 De defensa especial Y 96 De velocidad No destaca En nada Vale En PS Es muy malo Luego El tipo eléctrico Suele ser Un tipo Que abusa más De los ataques especiales Que de los ataques físicos Pero Este Pokémon Tiene más ataque Que ataque especial Eso sí es malo Porque De ataques físicos De eléctrico Hay muy pocos Este Va orientado al support Ya os lo adelanto No he visto el Movepool Pero es que esto Si no es support Esto no vale nada Porque De ataques físicos Eléctricos Hay muy pocos Está Voltacle Que esto lo aprende Pikachu Y Raichu Me parece El placaje eléctrico Tenemos Voltio cruel Que Pega menos Como 90 Igual que el rayo Pero te haces daño a ti mismo Cosa que siempre me ha parecido Muy absurdo Pero bueno Y tenemos puño trueno ¿Vale? Así que Hay muy pocas Cosas físicas De tipo eléctrico Eso va Más orientado Al support Desde luego Desde luego Es eléctrico a cero Esto es por 4 Del tipo tierra Pero bueno Luego pues Tienes debilidad A lucha Tienes debilidad A fuego Todo lo de acero Básicamente Tienes debilidad Y a eléctrico Pero bueno Por suerte El tipo eléctrico Solo tiene habilidad Al tipo tierra Así que le hace tener Por 4 Lucha y fuego Si no Me acuerdo mal No son tantas debilidades No son tantas debilidades Pero bueno Tiene una por 4 Luego las habilidades Iron Barbs Que es la de Ferrazorn No le va muy bien Porque como Va a aguantar muy poco Tampoco va a quitar mucho Luego tiene Lightning Rot A ver Las 3 habilidades son buenas Lo que pasa que Con Iron Barbs No nos servirá de nada Si no es un Pokémon bulky Lightning Rot Si me parece buena habilidad Ya sabéis Redirige ataques eléctricos Y aumenta un nivel Al ataque especial Lo que pasa que Con el ataque especial Que tiene esto Solo nos interesará Para rediccionar ataques Y luego Tienes Turdy Para poder aguantar Un golpe Un golpe Que no te maten De un golpe Que también me parece absurdo Porque esta habilidad Le va mucho mejor A Pokémon Que Vayan a pegar un huevo Para garantizarse Pegar una vez De hecho Lo tenemos con Skarmory Y se usa Porque le va bien Pero ¿Cuántas veces Habemos activado Sturdy con Skarmory? No tantas Habremos activado Sí Pero no tantas Entonces Es como que Son muy buenas habilidades Y este Pokémon No les va nada bien Por como es No destaca en nada El ataque destaca Y no destaca mucho Y La velocidad Tampoco es que no llega Ni a la base 100 De velocidad ¿Sabes? En fin Aprende Fake Out Aprende Encore Aprende Cos Cosquilla Sí Efectivamente Veis que está Muy orientado Al support Aprende Seo Os lo he dicho No había ni visto Los ataques Y ya me lo figuraba Que iba a ser así Esto ofensivo No vale nada ¿Vale? Así de claro Os lo digo Lo siento Si os habéis hecho ilusiones Porque Estaba El Pachirisu De ¿De quién fue? Tío De ahora Ya lo diré De Coño tío El Pachirisu Del mundial Ahora no me sale el nombre Tío El El del coreano Madre mía Tío De Ya sabéis De quién De que ganó el mundial El 2014 Tío En fin La gente Decía Bueno Pues Pachirisu Ganó el mundial Y tal Y bueno A ver si Podemos tener Un Pachirisu 2.0 No solamente Lo estoy buscando Con el móvil Porque Me da rabia No acordarme De Senjun Park Hostia puta No me salía Tío Hostia puta No me salía Bueno Eh Bueno Pues tenemos Bueno Hubo el Pachirisu De Senjun Park Y tal Y dijeron Esto es como un Pachirisu A ver si podemos sacarle Igual De rendimiento Que sacó ese tío Por eso Yo creo que La gente decía Oh Es esto Bueno Nada Nada más lejos Vale De hecho Creo que es mejor Pachirisu Que esto Eh Porque esto No prende Ni follow me Ah Luego Claro Todo el eléctrico Que queráis No Tenemos Eh Ah Esto es nuevo Think zap Vale Un ataque eléctrico físico No puede Para Puede flinchear Un ataque eléctrico Bueno Está bien Que existan Por fin Ataques eléctricos Más físicos Pero es que aún así Aprendes Peaky Shield Aprende Nuzel Claro Pero La mayoría de cosas A ver No os voy a mentir Vale La mayoría de cosas Los aprende Raichu Y Raichu es mucho mejor Que este Pero mucho Con Raichu Tienes Nuzel Tienes Lightning Rod O sea Para rayos De habilidad Tienes Fake Count Tienes Encore Tienes Eh Moflete Estático Que me parece que ya lo he dicho Tienes todo Lo mismo Pero es mucho mejor Raichu Vale Lo siento mucho Togge de Maru Me parece que No De MTS Es que Por muchas MTS que aprendas Es que no aprendes Ni Follow Me De Support O sea Bueno Onda Trueno Si más faltaría Que no aprendes Eso Onda Trueno Pero bueno Teniendo Nuzel La verdad No nos importará mucho No le veo futuro A este Pokémon Sinceramente Que no aprende Ni Follow Me ¿Sabes? Así que La verdad No creo que Vaya a ser necesario Eh Gastarnos más tiempo Sus stats son Malos Porque lo son El ataque No nos interesará Para nada Un Pokémon que está orientado Al Support La velocidad Bueno Es aceptable La velocidad Tampoco diremos que es buena Es aceptable Pero aún así Los pesos que tiene No creo que se vaya a ver Lo dudo mucho Estando Raichu Esto en VGC Esto es O sea Raichu es infinitamente mejor Que esto Así que No nos vamos a entretener Sé que ha sido rápido Este Pokémon Pero es que No hay mucho que hablar La verdad Lo siento mucho No me parece Para nada Buen Pokémon Y luego Pues vamos a ver Ahí A ver si lo pillo El ancla Ahí lo tenemos El ancla Hoja y mise No What? Del mise Suponiendo que la H es muda No sé cómo Se pronunciará Bueno a ver El ancla Para mí es el ancla Ya sabéis Está la seta Está el Me acuerdo en Quintagen Fue la generación Que más motes así Había el germen Que era Reuniclus Está el germen El topo La seta Está la gorda Que es el chansi Bueno es de Quintagen En general Pues este es el ancla Vale Bueno Que es un timón Con un ancla Realmente Algunos le dirán El timón Para mí es el ancla Vale Así de claro El ancla Vamos a ver Sus stats 70 de PS 131 de ataque 100 de defensa 86 de ataque especial 96 de defensa especial Y hay 80 40 de velocidad Me parece muy bueno Es bastante bulky No tiene muchos PS Pero con las defensas Que tiene Está bastante bien Pega un huevo Eso está claro 131 A pegar A destruir Y 40 de velocidad Esto es para Trick Room Desde luego No creo que vaya a funcionar Sin Trick Room Ahora veremos Que ataques tiene Pero bueno Ahí está Es fantasma planta Aunque nos puede aparecer Que es tipo acero Por el tipo Por el ancla Pero por ser un ancla Pero bueno No es tipo acero Es tipo fantasma Planta Igual que lo es Gorgist Y Trevenant Luego la habilidad Tiene la misma Para las tres La oculta también Steelworker Que aumenta la potencia De ataques de tipo acero No sé cuánto va a aumentar Molaría que fuese 1,5 Si fuese 1,5 Esto sería Como pegar Como pegar Por stab Con el tipo acero Pero sin tener El tipo acero Es básicamente Lo que haría la habilidad Tres Básicamente sería Como ser de tres tipos Siendo dos Porque pegarías Con stab también De tipo acero Eso en caso De que sea 1,5 No sé cuándo es Estoy hablando Hipotéticamente Si es menos De 1,5 No me parece Tan buena esa habilidad Tiene que ser 1,5 Para que saca Para sacarlo Porque 1,3 Bueno Tampoco está tan mal Pero bueno Veremos Veremos si es 1,5 ¿Vale? No lo sé Me lo podéis dejar En los comentarios Molaría que fuese 1,5 ¿Vale? Ataques Aprende Ya lo diré Switcher U es El ataque Coño Se que va O sea Básicamente Es como truco ¿Vale? Ahora mismo No me sale El trapicheo Eso No me salía El nombre del ataque Aprende Rapid spin Pero eso Para individual No servirá Un spin El tipo fantasma No está mal Pero bueno El individual Fuera individual Nada Girobola Aprende Bueno Que con ese Steelworker Nos podrá servir Quizás Bueno Lo veremos Lo enfocaremos Quizás un poco más Yo lo diré Enfocaremos un poco más A lo físico Porque No tenemos Tampoco tan mal El ataque especial Pero yo creo que es Bastante mejor en físico Así que Lo orientaremos físico Yo creo Anchor shot O sea Tiro de áncora O algo así ¿No? Sería así Bueno En inglés es basura Parece que es un ataque De tipo acero físico Pero no entiendo Muy bien lo que hace Porque Porque dice The target become Unable to flee Pero lo de unable to flee No tengo ni idea De que De que quiere decir Imagino que lo que hace Es que no puede volar ¿No? Es como el Como que pierde levitación Flee Sería el Pero A ver Que yo los tiempos verbales En inglés Mal ¿Vale? O sea A ver Traducción Ah no puede huir No es que sea flee El pasado No sé cuánto No sé por qué me sonaba Vale 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 Lo que hace Vale Ahora me diréis Luna No No tienes Inglés Bueno os voy a decir En bachillerato De mi clase Fue el único que suspendí Inglés De mi clase Me aprobaron Por pena ¿Vale? Así de claro os lo digo Muy lamentable Tenía O sea Suspendí inglés Es obvio que suspendí inglés O sea es obvísimo Bueno básicamente No puedes cambiar Deis vergüenza ajena De inglés Sí La verdad es que sí El objetivo no puede cambiar O sea no puede huir Y es tipo acero A lo cabeza hierro Pues hombre Me parece mejor que cabeza hierro A ver bueno Si estás en trick room No sé si es mejor No sé si es mejor cabeza hierro Porque puedes flinchear y tal Pero sin trick room Es mejor esto Desde luego Y esto además Aparte Tampoco está mal Incluso en trick room Porque puedes Evitar que cambien de pokemon Y ir matando poco a poco El pokemon ¿No? Por ejemplo Le haces esto A un pokemon Que le jodes bastante Y lo rematas Para que O sea Él no puede Cambiar de De ataque ¿No? De pokemon Digo Tricks Vaya verdad De inglés Que tiene luna La verdad es que sí A ver si aprende Will o Wisp Estaría bien Luego aprende Phantom Force Que atraviesa sustitutos Y Heavy Slam Y Power Whip Bien Tenía que aprender Power Whip Lástima que no Que de tipo fantasma Solo aprende Phantom Force No Bueno Aprenderá Shadow Ball Pero bueno Con el ataque que tiene Va más Ataques físicos Fantasma Pero claro Esto no va a poder tener Puños sopra Por ejemplo ¿Vale? Porque esto no hay puños aquí Así que bueno Aún así está bien Lo de atravesar sustitutos No me parece para nada mal En VGC Vale Es cierto que Gastas un turno Pero bueno Atravesa sustitutos Lo cual Bueno Y bueno Power Whip Eso sí Esto sí que mola Sí señor Power Whip Aunque ya no tenemos a Rotom Guas Lástima Luego ¿Qué más aprende? Aprende Terremoto Bien Aprende Más cosas Que ahora lo veremos Cuando pase A ver Aprende Demolición Slut Wave Pero Con un ataque especial Shadow Cloud Pues se lo aprende Se lo aprende Pues a ver El Phantom Force Es muy bueno Porque atravesa sustitutos Aparte tiene más potencia Shadow Force Shadow Cloud Tiene menos potencia Pero Pegarás dos veces En el tiempo Que Pegues el otro Así que no sé Con qué quedarme Yo aún así Me quedaría con El Phantom Force Por esa capacidad De atravesar sustitutos Pero siendo que Tienes que gastar Un turno No sé yo Con qué me quedaría No lo sé La verdad Vamos a continuar Viendo más MTs Ahí lo tenemos Tenemos Swords Dance Avalancha Avalancha Claro que sí Siempre Todo el mundo Aprende Avalancha Aunque En esta Sentry Room No le vas a dar Realmente uso A esto La verdad Con cobertura Sí desde luego Porque claro Esto tiene debilidad Tipo volador Y Avalancha Pues Super efectivo Sí Y es raro Porque Parece Es que parece Tipo acero Y no lo es ¿Sabes? Pero bueno No lo es Para nada Fantasma acero Tendría que haber sido Por mi opinión En lugar de tipo planta Está claro que la planta Es por la Ya lo diré Todas las algas Que le han salido Por estar En el agua Ahí tirado Pero Yo hubiese preferido Fantasma acero La verdad A lo A lo Aguislash Sinceramente Pero bueno Hubiese sido Mucho mejor Fantasma acero En mi opinión A ver Que no me parece Mal tipo Pero es que Fantasma acero Es un muy buen tipo A pedece a las canon Pero bueno Teniendo el ataque Que tiene Conclusión A ver Esto es Trick Room Puro y duro No aprendí Lo que no es una lástima Pero bueno Es bastante ofensivo Esto es para Trick Room Puro y duro Sin Trick Room A ver A ver Es que es Suficientemente Bulky Para pegar Unas hostias Que te cagas Para aguantar Y luego pegar Pero Es eso Vas a atacar Último Siempre Y Si no es Trick Room Miedo Me da esto Porque sin Trick Room Es que Aún así Aguanta mucho Pero Es eso No sé No sé La verdad Yo creo que Sí que tiene Que Tiene que estar En Trick Room Para hacerlo Porque además No es tipo 0 Tampoco ¿Sabes? Así que no resistes Las hadas Tampoco Es daño neutral Así que bueno Pero bueno Sí que me parece Buen Pokémon Eso Desde luego Ofensivamente No tiene No tiene acceso Willow Wisp Lo cual me Desagrada un poco Porque ese Willow Wisp Pues siempre Nos puede dar La vida Si tuviese Willow Wisp Pudiésemos Pensar quizás De ponerlo En algo Que no sea Trick Room Es que sin el Willow Wisp Pierde un poquito En fin Hemos analizado Estos tres Pokémon Esto sí que me parece Buen Pokémon Pero me parece Bueno en Trick Room Sin Trick Room Ya digo Pues quizás Se queda un poco atrás Aún así Sin Trick Room Tampoco me parece Mal del todo ¿Eh? Es lo suficientemente Willuki Para aguantar Así que Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo No sé Cuáles serán Las siguientes Pokémon Analizar Podéis Poned en los comentarios Que Pokémon Queréis que analice Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribos, comentad Dale un like Podéis seguirme en Twitter LunaXXL99 Encontrése acá abajo En la descripción Y nos vemos Adiós